Paz y bien, hermanos, hermanas, Jesús, Hijo de Dios, nos revela la santidad que debe tener su comunidad aquí en la tierra. Homilía para el domingo 23 del tiempo ordinario, siguiendo la lectura del Evangelio de San Mateo, hoy en el capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que ateis en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Hermanos, Dios nuestro Padre nos concede la gracia de ir disfrutando semana tras semana del Evangelio de su Hijo, que contiene palabras de vida eterna. Al recibirlas, sentimos la presencia vivificante de quien un día las dijo y hoy nos las dice a nosotros como revelación de su propio corazón. ¿Cómo no sentir una alegría muy especial, alegría dulce, consoladora, fortificante, al escuchar las últimas palabras del texto que acabamos de oír? Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es infinitamente hermoso. Si dos o tres nos juntamos en el nombre de Jesús, por ejemplo, para meditar y compartir el Evangelio, allí se hace presente Jesús. Jesús será el principal de nuestra reunión. Él nos va a guiar. Nuestros hermanos judíos, para orar litúrgicamente en las sinagogas, necesitaban hacer mixtán. Es decir, necesitaban sumar diez personas. Creo que tienen que ser diez varones. Y entonces sí, entonces venía la Shekinah sobre ellos, la presencia de Dios Todopoderoso que había acompañado y seguía acompañando a Israel en el camino de la historia. También esto es muy hermoso. Ahora bien, ha venido Jesús con pretensiones divinas, puesto que acepta ser llamado Hijo de Dios y se reconoce como tal. Y ahora Él nos dice que no hace falta que sean diez. Que basta que sean dos, por ejemplo, tú y yo. Y entonces Jesús viene, se hace presente y podemos pedir al Padre por Jesús en el Espíritu Santo. Hermanos, es una fantasía, ¿no? Es una realidad espiritual bellísima. Tomemos muy en serio las palabras de Jesús. Nosotros reunidos en el nombre de Jesús somos una comunidad santa. Nada extraño que San Pablo y los demás apóstoles llamasen desde el principio a los cristianos santos. Santos porque habían sido santificados, no porque habían ido acumulando unos méritos. No, santificados, santos. He tomado la Biblia al azar. Escuchemos este pasaje de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos. A ver a los santos que residían en Lila. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla el hecho. Entre los santos. Se levantó inmediatamente. La comunidad de Jesús es santa y la iglesia a la que pertenecemos, que pese a todos los pesares, quiere ser la comunidad de Jesús, es la santa iglesia católica. El concilio ha aclarado estas cosas. Santa es siempre reformanda. Santa, pero siempre en actitud de reforma, de revisión, de mejoramiento. ¿Qué pasa si en esta comunidad, que es una verdadera sociedad, ocurre algo grave, un escándalo, que va en contra de esta santidad, que es el verdadero clima de la comunidad? No pasa nada, porque cada uno es libre, puede tener sus ideas y obrar conforme a ellas. No, eso no es así. Nunca ha sido así. Como ejemplo, voy a recordar, hermanos, un pasaje de la carta a los corintios. Es una carta, pues, de tantas bellezas. Pues en Corinto ha ocurrido lo siguiente. Se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad. Y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre. Los biblistas dicen, se entiende que no es la madre, sino madrastra. El padre, por lo que sea, ha tenido sus amoríos, convive con ella. ¿Y vosotros seréis tan ufanos? Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. Y Pablo, ausente en el cuerpo y presente en espíritu, toma una decisión enérgica en nombre del Señor Jesús, en el Espíritu Santo, y lo expulsa de la comunidad para que se arrepienta, que haga penitencia y pueda reintegrarse y ser salvo en el día del Señor. Un español, si comete un crimen contra otro español, un homicidio, no por eso deja de ser español, pero queda excluido de la sociedad española y va a la cárcel y pierde sus derechos ciudadanos hasta que cumpla la condena. La comunidad de Jesús, la iglesia, que es una sociedad humana, siendo una familia espiritual, tiene que tener también normas sociales. Y efectivamente existe un derecho canónico y dentro de este derecho existe una parte de los procesos, juicios, resoluciones, un verdadero derecho penal. El evangelio de hoy nos habla de tres pasos que hay que dar. El primero, resolver las cosas en amor, en caridad, de tú a tú, sin que transcienda, pidiendo perdón, pues somos pecadores y fallamos. Ahí se resuelve todo y en paz. Si este perdón entre hermanos no ha cundido, efecto, se empieza la vía judicial. Ya con testigos. Llama a dos o tres testigos, según las normas antiguas de la ley judía. Si tampoco esta segunda instancia ha producido solución, entonces el delito cometido pasa a ser público y se somete a la jurisdicción de toda la comunidad de la iglesia. Y aquí puede ocurrir la sentencia fatal. Si no hace caso ni siquiera la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. El cristiano no deja de ser cristiano pues recibió el bautismo, pero por su obstinación, por su pecado, deja de pertenecer a la comunión en la comunidad. No puede participar de los sacramentos. Ahora bien, si un día se arrepiente, y aquí hay una diferencia entre el derecho de la iglesia y el derecho civil, si un día uno se arrepiente, la iglesia lo tiene que recibir. Porque si ocurre un homicidio, un homicida que dice, bueno, pues fue un momento desastroso en mi vida, me equivoqué, no lo volveré a hacer, pues le dirán, pero aguanta, aguanta que todavía tienes años por delante. En la iglesia, si uno se arrepiente, tiene que ser recibido a la primera. Un caso tristemente frecuente es hoy el caso del aborto, del cual dijo el concilio que es un crimen nefando. Hermanos, de esto mejor no hablar porque está ahí. El derecho de la iglesia dice, ¿quién procura el aborto? Al abortista, el que practica, si éste se produce, incurre en excomunión, fuera de la iglesia, la de sentencia. Es decir, por el mismo hecho, que se prueba ya, tú fuera de la comunión de la iglesia. La iglesia considera que el aborto es un pecado extremadamente grave porque es privar de la vida al ser más inocente y más indefenso. Hay, pues, en este caso, un conflicto frontal entre la legislación de la iglesia y la legislación civil. nuestra patria, el aborto, es legal, no es delito. Y se considera incluso como un derecho de la mujer. Se le ha quitado el nombre de aborto y el aborto no es aborto, sino que es la interrupción voluntaria del embarazo. La mujer es dueña de su huerto. son dos visiones absolutamente diferentes de la misma realidad. Una visión que pone a Dios en el centro, Dios creador, que nos cuida, que nos ama, que nos protege. Y otra visión que pone al hombre como dueño del mundo y como organizador de la vida. Y hoy que tanto hemos hablado de tolerancia cero, tolerancia cero frente a los abusos sexuales, escuchen lo que dicen las leyes de la iglesia. A continuación del canon que he leído, 1397, está en 1398. Debe ser castigado con la privación del oficio y otras justas penas sin excluir la expulsión del estado clerical, si el caso lo requiere, el clérigo que comete un delito contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela. El Señor nos ha llamado a la santidad y no todo vale. En la iglesia caben todos, todos, se dice, sí, hermanos, cabemos todos si reconocemos nuestros errores y queremos seguir con humildad las huellas de Jesús. No me voy a detener en textos de San Pablo, por ejemplo, a los efecios. Antes, cuando vivíais en los ídolos, erais ladrones, adulteros. Pero aquello ha desaparecido. Ahora sois santos en el Señor. En cierta ocasión, Jesús dijo esta frase terrible que a veces se utiliza, pero se la utiliza sin decirla del todo. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros al reino de los cielos. Los publicanos y las prostitutas llevan la delantera a los aparentemente santos, piadosos, escribas y fariseos. ¿Pero por qué? Y sigue la frase de Jesús. Porque vino Juan terrible o Juan Bautista a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Es decir, las prostitutas dijeron esto no cuadra. Ya dejaron de ser prostitutas. Por eso se adelantan en el reino de los cielos. No porque eran prostitutas, sino porque se convirtieron. Y aunque, y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni os convertisteis ni creísteis. Concluyamos, hermanos, estas sencillas palabras mirando a Jesús a quien en el gloria decimos tú solo eres santo, tú solo Señor, tú solo altísimo Jesucristo. Solo Jesús es santo. Vamos pues a terminar con buen sabor de boca diciéndole a él Señor Jesús que por el bautismo nos has hecho un pueblo de consagrados, un pueblo de santos. concédenos permanecer en la santidad que tú nos has dado. Amén. Hermanos, hermanas, paz y bien a todos ustedes desde Pamplona en el encuentro en este momento. Espero con el favor de Dios que la próxima moría sea ya desde mi residencia habitual en México. A todos ustedes paz y bien. de Dios que la próxima que la próxima y bien en el encuentro